Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal ¿Por qué tengo sueños sexuales con otras mujeres si yo sé que quiero volver con mi ex y estoy intentando hacer las cosas bien para que ella vuelva y ella me dé una oportunidad? Y esto me preguntó recién un hombre, ¿no? También a las mujeres a veces les suele pasar lo mismo, les suele pasar menos que a los hombres Rodrigo, ¿por qué tengo un sueño sexual con un amigo y sin embargo yo quiero que vuelva mi ex marido? No entiendo nada, es más, me siento culpable Primero que todo, no se sienta culpable porque en el mundo de los sueños usted se va a dormir y lo que sucede es que usted no es consciente ya, simplemente visualiza una historia que aparece en los sueños y en esa historia va a brotar su inconsciente, sus deseos prohibidos quizás sus deseos prohibidos a veces trash o basura psíquica y en estos casos cuando se producen esos sueños sexuales que son muy intensos tienen que ver con tu energía sexual con que hay mucha energía sexual y digamos, esa energía se debe equilibrar entonces se producen esos sueños que son muy sexuales como una forma de descargar ese digamos, exceso de energía o esos picos de energía sexual para lograr un equilibrio mental, emocional y de la energía cuando de pronto estamos muy ansiosos muy angustiados tenemos sueños que nos ayudan a liberar esa tensión con la cual cargamos todo el día esa situación de ansiedad, de desesperación, de incertidumbre qué va a pasar esa especulación mental que hacemos a lo largo de todo el día en la mente bueno, a veces se necesita liberar como una válvula de escape a través de los sueños entonces no hay ninguna culpa no hay ninguna culpa lo que hay es un descargarse de la energía sexual o de la energía para lograr un poco de equilibrio a veces salen los deseos ocultos entonces en los casos de los deseos ocultos habría que verlo de la siguiente manera tú puedes tener un deseo hacia una mujer, hacia un hombre o sea, te puede despertar un deseo sexual no significa que tú seas una mala persona o que de pronto le estás faltando a tu pareja o estás siendo infiel puede haber una atracción y eso es algo que ocurre de manera espontánea uno lo empieza a sentir por supuesto que si tú sigues ese juego ya no ocurre eso de manera espontánea sino que tú estás intentando provocar algo más pero eso es un fenómeno común que de pronto tú te acerques a alguien esa persona se acerca a ti tú empiezas a sentir un deseo que tú reprimes porque dices no, yo estoy casado, estoy casada ¿cómo voy a sentir esto por esa persona? pero es la energía también es la química del cuerpo tú estás frente a alguien atractivo o atractiva se puede despertar un deseo no significa que uno sea culpable de algo ahora uno es responsable si uno empieza a alimentar ese deseo ahora el mundo de los sueños es una válvula de escape tener este tipo de sueños en general no va a bloquear un intento de que tu pareja retorne y te dé una oportunidad eso va a depender de otras cosas si vos amás a tu pareja y tenés mucho deseo sexual eso es un exceso de energía y ese exceso de energía se va como a reparar o se va a equilibrar en el mundo de los sueños al producirse un sueño muy sexual, muy erótico, muy real o sea, todos estos mecanismos son para tener una salud mental y energética equilibrada o sea, nada ocurre porque sigue en el universo se entiende el punto perdón perdón si tú de pronto sueñas con que tienes sexo con la vecina o el vecino quizá tú estás en una situación donde esa persona te despierta el deseo entonces perdón tú tienes que tener cuidado de no meterte en problemas porque puede ser que ese vecino o esa vecina también le pase lo mismo contigo entonces ahí si tú empiezas a jugar un juego de seducción y la otra persona se engancha ahí sí te vas a meter en problemas y vas a bloquear hacer las cosas bien con tu pareja o con tu ex pareja si vos estás haciendo sobre ti el trabajo correcto vos podés decir estoy intentando elevarme espiritualmente estar mejor mentalmente hacer un aprendizaje emocional mejorar mi energía pero tengo estos sueños sexuales Rodrigo y eso me perturba me hace sentir mal me hace sentir que voy mal en el proceso es tu energía es la manifestación de la energía sexual es los rezagos de la mente tiene que ver con el estrés con la ansiedad como una forma de digamos de lograr otra vez de restablecer un equilibrio en la energía y en la mente entonces por eso se dan esos sueños nada más no se sienta lo vuelvo a repetir porque la gente se siente culpable o siente que está haciendo todo mal usted está haciendo todo bien y estos sueños se pueden dar igual usted ama a una persona siente que esa persona es su alma gemela su compañera con la cual va a estar toda la vida sin embargo de pronto ve a otra mujer y empieza a sentir cosas en su cuerpo físico ¿por qué? porque somos cuerpo físico somos hormonas somos química y la química reacciona frente a otra química ¿no? entonces de pronto nos moviliza pero eso no significa más que eso porque el amor es espiritual el amor no es químico lo químico interviene en el amor humano pero la química la atracción de pronto que una persona se presente en tu vida con una determinada forma con un determinado aspecto que a vos te calienta te moviliza tu energía sexual no es más que eso la gente suele autoengañarse y creer que porque sientes esa atracción que es generalmente sexual o química está frente al amor o al alma gemela y no está frente a una persona que te despierta toda esa revolución química y hormonal y nada más y si eso prospera se va a hacer un amor digamos más espiritual y si no prospera solo será química y si tú no lo entiendes dirás ¿cómo puede ser si era el gran amor de mi vida? no, no era el gran amor de tu vida era la persona con la que vos te calentaste como nunca antes con nadie y nada más pura química pura química si tú no estás con tu ex y tú estás solo o estás sola y amas a la persona ¿no? y tenés mucha energía sexual y digamos esa energía sexual no se manifiesta con tu ex porque no se dan las relaciones sexuales no se da ni coger ni hacer el amor entonces esa tensión se libera en los sueños puede ser a través de fantasías con otras personas bueno lo repito de muchas formas para que cada uno lo caste a su manera por eso estoy repetitivo en este video espero que sea de utilidad